¡Hola a todos! Mi nombre es Paola Capillo y bienvenidos a Psicoeduca con Pau. Antes que nada quiero agradecerles por el apoyo. Ya hemos llegado a los mil seguidores. Muchas gracias y no se olviden que tenemos un sorteo por el primer mes de aniversario, así que vayan a participar. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre el tema de las necesidades básicas emocionales en los niños. Al igual que las necesidades básicas como la alimentación, el vestido, la educación, que los padres se preocupan en satisfacer y proveer a sus hijos, existen otras necesidades que también son muy importantes de cubrir en nuestros pequeños. Estas son las necesidades emocionales básicas y su importancia es fundamental, ya que si alguna de estas no se llega a satisfacer o no se llega a cumplir, entonces aparecen los esquemas mal adaptativos tempranos. ¿Y qué son los esquemas mal adaptativos tempranos? Estos son patrones negativos de pensamientos, emociones, conductas con respecto a nosotros mismos y a los demás, que se mantienen, fortalecen y sabotean el bienestar integral de la persona, causándole malestar. Estas se forman por experiencias ocurridas entre los 0 a 13 años de edad, cuando alguna de estas necesidades emocionales ha sido vulnerada. Y ahora te preguntarás, ¿cuáles son esas necesidades emocionales básicas? En primer lugar tenemos la necesidad de afecto seguro. Aquí el niño necesita sentirse amado y protegido por sus padres, tanto de forma física como emocional. Y para esto los padres tenemos que generar y fortalecer los vínculos afectivos en la familia, expresarle a nuestros niños abiertamente cuánto los amamos, dándoles muestras de amor y reconocimiento, como besos, caricias, abrazos. Brindarles una compañía estable, segura y de calidad, haciéndoles sentir que pueden contar con nosotros cuando nos necesiten, ya que estaremos aquí para ellos. Transmitirles el mensaje de que son miembros importantes de la familia, valorarlos y aceptarlos como son. Como número dos tenemos la necesidad de autonomía y desempeño. Aquí el niño necesita realizar actividades propias para su edad por sí solo, ser responsable y tomar decisiones, logrando así poco a poco ser independiente. Para esto los padres tenemos que permitirles resolver situaciones, problemas, dándoles orientación si es que lo necesitan y siendo comprensivos con ellos. Empoderarlos, dándoles confianza, identificando y valorando para ello sus habilidades, capacidades y fortalezas. Utilizar críticas constructivas que les permitan ir mejorando y valorar sus esfuerzos. Como número tres tenemos la necesidad de libertad de expresar emociones y deseos. Aquí el niño necesita libertad para expresar sus emociones y que sus padres validen lo que sienten. Para esto los papás tenemos que motivarlos y darles la oportunidad de experimentar y elegir según sus gustos respetándolos. Por ejemplo, elegir qué cursos les gustaría practicar en verano, como baile, natación, teatro, dándole opciones limitadas para elegir de acuerdo a la edad. Escucharlos activamente, con apertura a sus ideas y puntos de vista sin juzgar. Enseñarles a decir no con libertad cuando se sientan incómodos con algo. Para que así, por ejemplo, cuando su grupo de amigos quiere hacer algo con lo que él no está de acuerdo, pueda negarse, haciendo valer su sentir y no dejándose llevar por los demás. Como número cuatro tenemos la necesidad de espontaneidad y juego. Aquí el niño necesita espacios de juego y ser espontáneo sin restricciones. Para eso los padres tenemos que permitirles disfrutar y jugar en sus ratos libres y si es en familia, mucho mejor. Dándonos el tiempo para conocer sus gustos y preferencias e integrarnos a ellas. Por ejemplo, si a tu hijo le gusta jugar cartas Pokémon, podemos conocer un poco más acerca de esto y jugar con ellos. Evitar caer en la sobreexigencia y perfeccionismo, enseñándoles que de los errores se aprende. Permitirles que experimenten con su creatividad. Por ejemplo, crear una tienda de campaña en la sala con muebles y sábanas. Como número cinco tenemos la necesidad de límites realistas. Aquí el niño necesita tener control y límites en su conducta de acuerdo a su edad. Para esto los padres tenemos que enseñarle a los pequeños que las normas son para todos igual. Y que todas las personas merecemos respeto y un trato acertivo. Ponerles límites sin miedo a su reacción, explicándoles con firmeza y cariño nuestra posición. Además, cuando lo corrijas, que sea con respeto, afecto y comprensión. Evitando la violencia, las amenazas o el hacer comparaciones. Así pues, satisfacer estas necesidades en nuestros hijos garantizará que más adelante sean personas psíquicamente saludables, estables, constructivas, maduras y seguras. Que se adaptan a la vida funcionalmente. Espero esta información les sirva de mucho. Recuerden seguirme en Facebook, Instagram y YouTube como Psicoeduca con Pavo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chau!